Previo al concierto en la Plaza de la Revolución, Mayor General Vicente García, Buena Fe y el dúo Iris intercambiaron con una representación de los jóvenes de la Universidad de Ciencias Médicas y de las Tunas. En el encuentro, Israel Rojas, líder del grupo, dejó un mensaje a los tuneros. A todos los tuneros le dedico todo mi cariño, que nuestra música, a nuestro público sobre todo le siga acompañando, y que siempre sea y encuentren en ello un canto de compromiso con la vida, de amor al ser humano, de crecimiento, de construcción, y ojalá que así sea. Y como siempre digo, ojalá que no pase mucho tiempo en que volvamos a tener un encuentro y poder hacer concierto y pasarla bien en definitiva. En este diálogo los universitarios le preguntaron a los artistas sobre este nuevo disco Morada, que al decir de Israel representa el espíritu de la época que les ha tocado vivir. Es también la búsqueda interminable de la luz y la fe inquebrantable de la naturaleza humana. Estos jóvenes músicos le hablaron a los universitarios sobre la cultura hegemónica que cada día penetra más en las nuevas generaciones a través de las redes sociales y los convocó a trabajar unidos en aras de sembrar amor, único camino para lograr que nuestra patria sea la gran morada a donde quieran regresar siempre los cubanos. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.